Hola a todos y bienvenidos una vez más a Revista Turca Mundo, su fuente confiable de noticias sobre las estrellas más destacadas de las series turcas. En esta edición especial, nos adentraremos en la polémica que ha envuelto al reconocido actor Kerem Bursin después de ser visto en varias ocasiones con la talentosa actriz Ande. Para aquellos que no estén familiarizados con estos dos talentosos artistas, Kerem Bursin y Ande son dos figuras prominentes en el mundo de la televisión turca. Han trabajado juntos en proyectos previos, donde su química en pantalla ha cautivado a numerosos espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente han sido captados en situaciones comprometedoras que han desatado una ola de especulaciones y rumores sobre la naturaleza de su relación. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la controversia, con fanáticos y seguidores de ambos artistas expresando sus opiniones y teorías sobre el supuesto romance entre Kerem y Ande. Las imágenes y vídeos que han circulado muestran a la pareja en momentos de cercanía y complicidad, lo que ha alimentado aún más la sospecha sobre una relación más allá de la amistad. Ante la creciente especulación, Kerem Bursin se ha visto en la obligación de abordar públicamente la situación y aclarar los rumores que han surgido sobre su relación con Ande. En una entrevista exclusiva, el actor ha afirmado que la conexión que comparte con Ande se basa en una sólida amistad que han cultivado a lo largo de los años de trabajar juntos en la industria del entretenimiento. Según Kerem, ambos se llevan excepcionalmente bien y comparten una gran complicidad en la pantalla, pero insiste en que su relación es estrictamente platónica y profesional. A pesar de las declaraciones de Kerem, muchos seguidores continúan cuestionando la naturaleza de la relación entre los dos artistas, citando las múltiples imágenes y vídeos que sugieren en lo contrario. La intriga y el misterio que rodean a Kerem y Ande han generado un fervoroso debate en las redes sociales, con opiniones divididas entre aquellos que creen en una amistad sincera y aquellos que especulan sobre un romance secreto que ambos intentan ocultar. En medio de la controversia, los fanáticos de las series turcas se han mantenido ansiosos por descubrir la verdad detrás de la relación entre Kerem Bursin y Ande. Algunos han expresado su apoyo incondicional a la pareja, mientras que otros han manifestado su deseo de que finalmente confirmen si hay algo más que amistad entre ellos. Es importante recordar que como figuras públicas, Kerem y Ande están constantemente expuestos a la atención del público y a la especulación mediática sobre sus vidas personales. Sin embargo, es fundamental respetar la privacidad y la autonomía de los artistas en cuanto a su intimidad y relaciones personales. En última instancia, solo Kerem Bursin y Ande son los únicos que realmente conocen la naturaleza de su relación y la verdad detrás de los rumores que han circulado. Mientras tanto, los seguidores de las series turcas continuarán siguiendo de cerca cada acontecimiento y cada palabra que emane de ambos artistas en busca de respuesta sobre la polémica que los rodea. En resumen, la controversia que rodea a Kerem Bursin y Ande ha desatado una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales que han provocado un intenso debate entre los fanáticos de las series turcas. La incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos artistas sigue siendo un enigma que solo el tiempo y su propia declaración podrán resolver. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja en torno a esta polémica y les mantendremos informados en futuras ediciones de revista Turca Mundo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego.